Entonces, ¿pa' qué fumo a marihuana en el stream? ¿Si sabe cómo nos ponemos? O sea, pa' que me aputa a marihuana en el stream. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Y vamos a jugar pura búsqueda. Y vamos a matar a todos, espero que salga. Espero que salga, lo voy a matar. Puta madre. ¿Qué me están ahí? Pero si me intentan hacer remota, a ver si pueden, gran puta. Uy, no, eso está muy quemado. Es que los criminales, pa. ¿Y ese carro qué? Uy, no. ¿Volvieron a salir los criminales? No, qué huevo, nada. Yo no, hay que ver. ¿Qué han exprimido más? Ey, que nos digan cuál es la... ¿Los criminales en Free Fire o Manolo con Mr. Steven? No, Manolo. Bueno, clotó, hermano, ya. ¿Clop? Clop, 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 clop. Sí, sí, clop, clop, clop. Ey, papá, te juro, mierda. Te la paga jugando esto a todo el hipoputa y eso es una gran puta madre, mierda. Y el chato todo derretido, mano, chato. Es un bot. No, no cayó nadie aquí en esta mierda, mano. Chas, el mundo no es el mismo de antes. Ah, pues es que Clop over pasa el avión por acá, mano. Nah, qué pereza la gente hace así, mano. ¿Y pa' qué ahí traemos hueco, mano? Tanto espacio es que hay pa' lootear, hermano. Y así fue pa' acá arriba, mano. Ya me estresé, hermano, con esa mareca, hermano. Mucho, mucho más tarde. No estoy en pico en esto. ¿Hay gente o no? No, sonos anidoteado, mano. Si viene a demostrar el cimbo, puede ser mareca que, mano. ¡Basta, mamá! No, mamá, estoy en pico en mano. ¡Ay, dolorera! ¡No! Me voy, hueco. ¡Pue puta! No me puede matar, 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 no me puede matar. ¡Ay, cállate, 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 cómete! ¡Era! ¡Stran, stran, 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 stran! ¡Cómprame! Déjame, yo mato esa mierda, me monté un... ¡Pue, Dios mío, madre! Me monté una moto y me fue su pico en su puta, mano. ¡Ay, no, mano! Pero es que, parque, no había ni un gentío, mano, ni uno solo. Me monté una puta moto y me pade uno, mano. No, este gordito... ¡A mí me parió la mano, mano! Me parió, entonces, ¿cómo me imagina cómo me lo vi, gordito, hijo de puta, me parió? Tráiganle una falda a la niña. ¿Somos solís? ¿Somos solís? Uy, bueno, rea, si no me teletransporto, me fritan. Mano, pues, normal, si es un puto... Mano, me la estiré, Rus. Hay que decir, ya, los... ¿Qué es esa mierda? Ahí es la casa del segundo piso. Los pinos, los pisos, la de abajo. ¡Pokemon! Ay, no, esa Poké ahora no le hizo nada a mano. ¡No! La tiró esa mil, la tiró esa mil. No. No, esto es una mierda, mano. Es una puta ropa, ahí mismo, mano. Mal pared, bro, aquí hay un destrón, mano. Esto no es una ropa, que me hizo da mano. Uy, por aquí hay unos hielos, mano. Saca la carta, la paja, son dos. ¿Lo tenieron? ビllaro dónde huy mano reventía unas a la chimba revente una a la chimba no mano puedes uno de perros mano y no hacen emotes mano tu son mi perro toma mierda mal parido vaya para allá pare Guau, 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 perdón, este hueón de perro, mano Andá paranos, por favor, andá parano, manito, hacerlo real, mano, hacerlo real Mano, está en el país de puente, en puente hay mucha gente, mano Mano, lo hice real Guau, fue real, eso era así, mano Que pereza No, ay No, coma mierda, mano Chato, pasame, chato, pasame Tengo un buen rumul, ¿no? Ahí tiene uno No, eh Achelo real, achelo real No, el nariz es un boss, mano Tienes que parar No, el nariz es un boss Mano, usted tiene mucha sensibilidad Con razón usted está malo, mano Tiene demasiada sensibilidad ¿Me lo configuras? Uy, pa Y le piden configuración a nadie Solo mil salas, muchachos Ya saben que la pregunta no se hace Cagamos en ese primer Sí, mano, ahí, ahí donde siempre caemos, mano Me extraño Yo caigo a la derecha A la derecha como para entrar al otro garaje Ok Cago en los perros de la esquina Son doble revolver Con eso que pago Tengo otro gol, tengo otro gol Que comience La batalla ¡Truber! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Viva la primera mierda! ¡Dame ese pie, rostro! ¡Piso dos! ¡Piso tres! ¡Truber! Cubierto, cubierto, cubierto ¡Aca, cubierto, acá, cubierto, acá, cubierto, acá, cubierto, acá, cubierto, acá Cubiertísimo ¿Quién me puede parar? ¡Mello, mello, mello! ¡Eso no es muy perro, mano! ¡Eso no puede estar por allá tan lejos ya! ¡Chato, chato, chato, chato! ¡Subí, mano! ¡Chato, chato, confío! ¡No, chato subió, chato, subió! ¡Chato, chato, chato! ¡Chato, parame, manito, parame! ¡Chato, parame! Buenas chato Ay no mames ¡Chato! ¡Páreme! ¡Chato! ¡Ponel hielo! ¡Chato ponel hielo! ¡Párame! ¡Páreme aquí! ¡Páreme! ¡Páreme! ¡Páreme ¡Stron para mí! ¡Páreme! ¡Páreme es nuestro! ¡Páreme vos! ¿Qué no quieres que te haga un hijo también? ¡Támelo el día de ahí! ¡Bajo hielo huele, mirad! ¡Haz el chato! me pare muy duro acá la verdad no estoy de acuerdo con el desconocido mate uno, mate dos mate tres es un duo se metieron a nadie me necesitó ayuda salte, no conmigo ¿cuántos son allá? no chato no, Juanfelo chato, páreme, páreme que se cuida tú en el container en el container viene en el carro viene en el carro no, ya me queda muy difícil aquí donde estoy es un duo, es un duo van por usted, nari vamos a necesitar van por usted buenísima uy, mano, pero el otro está muy tocado el otro está muy tocado el otro está muy tocado está muy tocado me está a un tiro, mano este maricón le pegue dos cabeceros 움ji, no, 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 no está un tiro, ah, mano hay, mano ay, mano pero sabe que son una mierda bueno, es que bueno, es que para la primera mierda voy a quitarle mierda pa mano qué le cosa va a ganar uno pa' uno mano, ese maricón le pegue dos cabeceros parro esos maricón tienen casco al 20 o qué dos cabeceros con el 158 un arma de AR eso es para tumbar a alguien de ley No, este juego es una puta mierda Hay una habilidad de mierda y cascos de mierda Pero es que por qué no caen, nosotros vamos a caer Nos vemos en pit, hijos de puta Y en laberinto Que caigan ahí, gran putas Que caigan ahí Uy, mano, vamos a parar muy duro, mano Tienes que alarme a otro porque yo no lo escucho, mano No, no cae en un arma No, cae en un arma No te lo puedo creer ¡Strun! ¡Noooo! ¡Cuidme, Strun! ¡Bueno, Strun! Mira, hermano, ahí son 20 de bien de bajas, hermano Joder las monedas y me paras y te quiero hacer que chas ¡Chato, qué estás haciendo! ¡El chato! ¡Es uno ahí, manito! ¡Eh! ¡Eh! Atrás, dices, atras, le metemos ahí, manu ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Atrás! ¡Aquí está un tiro, mano! ¡Atrás, 100 mil uno! ¡Párenme, párenme, 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 párenme! ¡Párenme, párenme, párenme! ¡Nadie, cubríme! ¡Dale, te curo! ¡Te curo! ¡Aquí lo tenemos! ¡Luciémosle, hermano! ¡Luciémosle! ¡Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí! ¡Uf! ¡Buenísimo! ¡No puede ser! ¡Estrán,strán,strán,strán! ¡Confío, mano! ¡Ese vato yo lo voy a machetear! ¡Confío! ¡Párate, párate, mané! Necesito curarme, hermano, necesito que sacas de acá, boss ¡No, se punto hilo, no nos llegaron nadie! ¡No puede ser, hermano! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser, hermano! ¡Sale, ándate, para atrás! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser, hermano! ¡No puede ser, hermano! ¡Mano, llegó Juanfer la jugada, hermano! ¡Llegó Juanfer la jugada! ¡Ay! ¡Está muy pot, hermano! ¡Está muy pot, hermano! ¡Nadie, caí muy mal! ¡Rotito, caí muy mal, muy mal! ¡Mano, nos tiramos muy mal, hermano! ¿Quién me siguió? Muy mal, hermano. Yo me tiré muy mal. Muy, muy, muy mal. ¡Ya estoy tirando arriba de un techo, hermano! ¡Salve a todos! ¡Salve a todos! ¡Salve a todos! ¡Salve a todos! ¡Salve a todos, Nari! ¡Es rico lo que está guardando astroente ese, hermano! ¡Y ese, hermano está derroto! ¡Ah, no! ¡Se necesito posición! ¡Uy! ¡Te los robé, hermano! ¡Mala mía! ¡Se agarré arma! ¡Uy! ¡Ya sé que lo tenía hace para el carácter, hermano! ¡Paso puta! ¡Santuro, santuro, santuro, santuro! ¡Uy! ¡Casi lo tengo un verdadero tiro, hermano! ¡Lo tengo un verdadero tiro, pa! Bueno, me tiré para Pochin, de perro. ¡Uy! ¡En Pochin no hay gente, hermano! ¡En Pochin no hay gente! ¡Ah! ¡Creo que ya me vieron, hermano! ¡No me han visto, no me han visto! ¡Una escuara completa, muchachos! ¡Va, me vieron! ¡Corro, corro como puta! ¿Me tienen prendido, muchachos? ¿Me puedo tirar ahí? ¡Ay, mierda! ¡Sí, tirate, tirate, tirate! ¡Me tienen muy prendido, muchachos! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Sus madre! ¡Ya no lo voy a seguir a nadie! ¡Al chato lo mata! ¡Ni se pone feliz! No, 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 es que pues porque sigo Voy a poder seguirme con el lado No, es que eso, marica, me tiene muy prendido De todos lados, mano Ay, me le dañé ¡Pues puta chucha, hermano! Me dije tu churro dulce ¡Puta! Ya los que son 50, hermano Comprame, comprame, hermano Vamos para arriba, ¿o qué? Lame claro No, no le digas que faltó rimando ¡Ay, gonorrea! Yo soy cuidado, soy cuidado Si me voy a poner en el techo, mano Uy, se me ha cambiado muy duro, güey Juanfer, tienes que ponerme aquí por el hielo, porfa Acá arriba, acá arriba Juanfer, Juanfer, subí Juanfer, subí, manito, porfa Juanfer, Juanfer Juanfer, Juanfer, Juanfer Subí Juanfer, subí, subí, subí Estrón, subí, subí, Estrón, subí Subí, Estrón, subí, subí Marito, y cerrate acá conmigo, mano Mano, pone hielo pa'l frente Pone hielo pa'l frente Pone hielo pa'l frente No, es que hay hielo No, es que hay gente al frente Y no, uno, mano Ahí viene otro, nadie ¡Manolo! Nooo ¡Oh!